esta mañana estamos siguiendo una noticia de último momento desde la ciudad de Edinburgh. Así es, Daisy, la policía se encuentra en la escena de un tiroteo mortal. Nuestra reportera Yuride González está en el lugar de los hechos en la calle Klosner y Chapin. Yuride, ¿qué nos puedes decir? Así es, Daisy, Arturo, esta mañana continuó en la ciudad de Edinburgh, hacia el norte de Edinburgh, justamente afuera de lo que las autoridades están llamando una escena activa de homicidio. Ahora, nuestro equipo logró captar imágenes esta mañana. Esta mañana lograron agarrar video donde claramente podemos ver donde las autoridades ya están investigando lo que es el segundo piso de un apartamento, una casa ligada a un restaurante llamado La Parrilla. Tenemos información limitada en este momento. Sin embargo, César Torres, quien pertenece al departamento de policía de Edinburgh, confirma que nos estará actualizando con información aproximadamente a las nueve, nueve y media de la mañana. También sabemos y entendemos que hay un hombre que fue disparado. Es la única información que tenemos hasta el momento. Los estaremos actualizando. Hemos visto también poca actividad de autoridades. Hemos visto aproximadamente una patrulla, quizás dos, esta mañana. En punto de las nueve, estaremos obteniendo más información. Así que continúen viendo noticias a las nueve, porque estaremos siguiendo esta historia. Yuride González en vivo desde Edinburgh. Buen día, Valle.